hola amigos estamos en otro vídeo de war robots en esta ocasión estamos lo que es en el test server pero amigos antes de eso espero que les guste el vídeo dejen su like como siempre para el apoyo y estamos también ayudando bueno no ayudando sino que a si ayudándonos entre nosotros para que más gente se una al canal y pues este abajo en la descripción hay unos canales donde van a poder encontrar otras personas que también suben vídeos y nos vemos entonces ahora vamos a estar lo que es viendo lo que es el test server bueno más que nada aquí lo que es el vídeo ya saben el tema del del nuevo robot que ya no me acuerdo cómo se llama pero creo que es arnis y que he visto en este robot el robot sigue siendo casi lo mismo mire que avienta ahora así como qué una arma incluida como tipo el jao pero avienta como unos misilitos yo no le mire tan gran cosa la verdad no miro que haga tanto daño de hecho en un momento no disparó las otras armas para checar qué es lo que hace el robot no mire mucho el daño la verdad este robot como les digo va a ser como un poquito más tanque pero también lo que note mucho es que como que le bajaron lo que es la resistencia cuando yo lo probé la primera vez resistía mucho los golpes los disparos de los enemigos y ahora miro que como que hace menos bueno tiene menos resistencia siento que lo matan más rápido ahorita no sé por qué pero a lo mejor pixonic lo ajustó de esto a lo mejor mucha gente se quejó de eso que aguantaba mucho y obviamente no pienso que haya sido algo bueno porque la verdad no va no aguanta mucho entonces este robot cómo se va a utilizar obviamente se va a utilizar más en tierra aún tiene resistencia pero no como cuando lo puse la primera vez y obviamente como ustedes vieron ahorita que salió un escorpión en ese momento tú puedes activar lo que es el vuelo pero al momento que se te cabe lo que es la el escudo ese como el ares tú debes de volverte a bajar rápidamente porque porque te lo van a destruir en el aire lo bien rápido igual cuando ataques un titán tienes que hacer lo mismo para que te protege el escudo porque un un titán te va a destruir demasiado rápido en lo que en lo que se acaba el escudo porque se te acaba el escudo y ya va listo o sea no vas a poder hacer nada o sea 350 metros ahora imagínate al jao lo destruyen estando a 400 metros ahora imagínate este a 350 metros y no tiene nada de resistencia no tiene nada que lo cubra pues obviamente lo van a destruir muy rápido no te vas a poder escapar de los titanes tan rápido en donde tú lo bajes el titán te va a alcanzar y no va a valer ya o sea el robot va a estar destruido va a soportar a otro enemigo del de los robots normales pero un titano es lo que yo estaba tratando de hacer no lo usé tanto el robot pero es lo que yo hice en el momento que se me acabara me bajaba ahorita no me bajé pero por lo mismo de que pues nadie me está atacando ya ya no hay muchos enemigos para el momento que me atacan tengo que bajarme todos se tienen que estar en el suelo ya que tiene más resistencia que va a ser como un tipo fenry y entonces van a tener que hacer eso bajarse en el momento que ya vean que un enemigo de hecho ahorita me bajé por lo mismo ahorita ya no aguanto tanto como les digo antes hubiera aguantado un poquito más y en este momento no 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 resistió tanto como antes igual como les digo en el momento que ya lo saquen en el momento que lo saquen pues va a salir de que tiene más resistencia o sea ahorita están en el nivel 8 obviamente nada al nivel 8 te va a funcionar tan bien hasta que ya lo tengas un nivel alto 12 normal o mk2 ya vas a ver la diferencia aparte los pilotos el drone como ven aquí en el test server no te dejan poner pilotos esto ya es en una batalla normal yo nada más les voy a seguir explicando lo que es el test server lo del fanry y ha de cuenta que ya estando en el juego normal pues ya con el piloto se va a compensar con los drones y más porque los drones tienen escudo entonces va a ser entre comillas un buen robot no tanto como yo lo esperaba el robot porque decían que iba a ser otro reemplazo del jao pero hasta el momento no lo he visto muy muy fuerte como el jao cuando lo sacaron como vieron ustedes ya saben que ahorita tiene un nerfeo ya el jao pero cuando salió era bueno entonces el otro como les digo aún no va a salir pero le van a estar haciendo cambios por obviamente dependiendo la gente lo que diga de que si es bueno o no es bueno que le falta más potencia su arma integrada ya depende de pixonic ya saben que pixonic piensa en el dinero y lo va a estar arreglando para que sea fuerte y después nerfearlo como el jao como todos los robots como todas las armas entonces el robot falta que le den más bufeo o sea más bufeo a su a lo que es su arma integrada puede llegar a que a pixonic se le ocurra hacer que su escudo sea más duradero para destruir a los titanes porque ahorita no dura mucho yo no siento que dure lo suficiente para enfrentarse a un titán ni para un enemigo normal se le acaba el escudo y pues ya de ahí a ver como le haces tienes que ponerle mucha cabeza para eso entonces no 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 está definitivo lo que es lo que ahorita es el robot que yo siento que es un poco débil ya veremos qué cambio le va a hacer lo que es pixonic las armas nuevas me imagino que van a salir también con ese robot yo pienso que es más seguro porque a veces sacan las dos cosas al mismo tiempo si no si no primero las armas porque primero fueron las armas y después el robot ya sea primero digo las dos cosas al mismo tiempo o primero las armas y luego el robot que yo pienso que a lo mejor primero van a ser las armas y luego el robot porque a pixonic le importa más lo que es el dinero yo creo que va a ser una pérdida si mete las armas y el robot ¿por qué? porque cuando tú bueno cuando van saliendo las armas nuevas los pay to win empiezan a comprar lo que es lo que más les interesa las cosas nuevas y si pones las cosas las dos nuevas los pay to win quieren más un poco más los robots que las armas porque las armas que están ahorita en estos tiempos pues como quiera siguen siendo buenas y pues que le puedo poner las armas nuevas las más nuevas a mi robot pues son las armas estas de fuego creo que son las más renovadas ¿no? entonces yo pienso que primero va a sacar las armas los pay to win van a querer las armas para ponérselas a sus robots y ya después el robot y ya no van a estar interesados en las armas obviamente que ahora van a estar buscando el robot entonces amigos los dejo en lo que es el resto del video esta es mi opinión no sabemos que cambio les vaya a hacer al robot como todo para que se pueda vender el producto diría yo porque es como un producto como unos zapatos que obviamente tienes que ponerle lo mejor para que se pueda vender o cualquier ropa o cualquier otra cosa entonces veremos que hace Pixonic con este robot si así lo deja o le va a cambiar alguna cosa más para que le interese a las personas que le meten dinero entonces amigos nos vemos ya en el próximo video dejen su like no se los olvide gracias por el apoyo que me han dado espero que compartan también el video que me ayuden también con eso y hacer un directo también porque también llega más gente con directos también llegan directos y entra más gente entonces nos vemos en el próximo video o directo adiós un saludo a todos mis amigos adiós 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 Gracias por ver el video.